Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Acosta Quintero, soy el coordinador académico del programa de comunicación social. Estoy hoy invitándolos a que participen del proceso de autoevaluación que se hará en la Uni Panamericana. En primer lugar, les quiero hablar del enfoque pedagógico que se da en la universidad, donde se trabaja a partir de las competencias con los estudiantes. Con el desarrollo de las metodologías activas, se pretende que desde el aula de clase, el estudiante pueda vivir las experiencias que podría encontrarse en el momento de salir al trabajo de campo o en el sector productivo real. Para el desarrollo de estas metodologías activas, se ha hecho un fortalecimiento importante con la compra de equipos de última tecnología para trabajar en vídeo, en audio, en animación digital y muchas piezas análogas y digitales que se crean desde el aula de clase. El programa de comunicación, al igual que los otros programas de la facultad, se fortalece en el área de investigación a través de la creación de semilleros de investigación. Adicionalmente, se ha desarrollado el programa de investigación con la creación de semilleros y la implementación de proyectos de investigación desde el ámbito disciplinar del programa. Un complemento importante en el programa de comunicación, al igual que los demás programas de la Unipanamericana, es la implementación de una segunda lengua, en este caso el inglés, para lo cual se han contratado docentes nativos. En el proceso de interacción con las comunidades académicas, tanto nacionales o internacionales, la Facultad de Comunicación ha creado la Semana de la Comunicación, un espacio donde se presentan o se abordan temáticas de importancia a nivel nacional e internacional que se refleja sobre los tres programas de la facultad, Diseño Visual, Comunicación Social y Mercadeo y Publicidad. Como ya dijo nuestra directora, la distribución del plan de estudios está dada en una formación técnica, tecnóloga y profesional. Allí encontraremos asignaturas específicas al programa, unas asignaturas transversales, unas asignaturas de humanidades y unas asignaturas que tienen el componente propedéutico que permite la transición en cada ciclo. A través de esta información queremos invitarlos a que participen del proceso de autoevaluación que se realiza en la Unipanamericana, adicionalmente a que la conozcan a través de los enlaces que se van a compartir a través de este video.